Probablemente un mes atrás, un gran derrumbe que Caminos y los gobiernos estuvieron trabajando durante muchos días y platicamos con el señor diputado que era necesaria la administración de ustedes. Yo les pido para que hagamos una evaluación y ojalá que vamos a poder un rechazo. Gracias. Sí, claro que sí, ahí estaremos presentes. Con lo que voy a repetir, si nosotros no tenemos una denuncia, no podemos saludar. Nosotros necesitamos un consejo de cuenta y lo tenemos que ser difícil. Entonces, si la evaluación colabora con nosotros en ese sentido, nosotros no podemos hacer nada. Entonces, necesitamos el colaboro con nosotros en el sentido de institucional para poder nosotros actuar y dar nada. Y claro que sí, por ahí estaremos con usted, estamos de acuerdo en realizar la inscripción que usted necesita. Si necesitan hacer alguna denuncia, tienen que llegar directamente al Ministerio de Ambiente. No creo que lo van a hacer por el otro momento. Claro, claro, que tenía que ser como escrito, pero hoy se pueden hacer verbales, pero no necesitamos de acuerdo con el efecto. Ajá. El número de teléfono es 7839-7909. Repitiendo, 7839-7909. Para cualquier información y cualquier cosa que nos pongamos en el mundo. A ver, si estamos de acuerdo, por favor, con el Ministerio de Ambiente. Si nosotros tuviera un comentario respecto a las personas que están en el mundo nacional, si estarán con la defensa, a los científicos, o el efecto a los científicos como nosotros, también en el mundo. Es estar siendo un poder del marco, porque es una organización humana. Fíjese que al respecto, ahí es más que todo asunto de la responsabilidad de la policía. Yo soy generalmente a través de esos, como de policía de los países, tiene que controlar esa situación. A nosotros esa visación es un momento más difícil.